Segundo, se niega la suspensión definitiva. Ministra Esquivel Mosa, en contra. Ministro Aguilar Morales, en contra. Ministra Batres Guadarrama. Yo estoy a favor de revocar la suspensión otorgada de manera incorrecta por una jueza respecto del uso de 13 fideicomisos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, porque el quejoso no tiene interés legítimo, sino jurídico en ese tema, porque la suspensión definitiva no puede otorgarse con efecto práctico en este caso, dada que la protección pretendida ya se otorgaba mediante el artículo tercero transitorio del decreto impugnado protegiendo derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y en tercer lugar, es improcedente conceder una suspensión con efectos generales. En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia. Y más aún en esta suspensión otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios que los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 o TIS en el estado de Guerrero, como dispuso el Congreso de la Unión, mediante decreto de 25 de noviembre de 2023. Y por qué se han dejado de disponer recursos, los recursos restantes, de acuerdo con el tercero transitorio de ese decreto, para el cumplimiento de programas dirigidos al bienestar de la población. Es cuanto. Ministro Lainez, ministro Pérez, ministro Presidente, hay mayoría de cuatro votos en contra de la propuesta. Omití señalar algunas razones y muy, muy brevemente nada más quiero señalar que no comparto el sentido ni las consideraciones del proyecto por diversas razones. La suspensión debía concederse siempre y cuando no se afecte el interés social ni se contraviertan disposiciones de orden público, lo cual no aprecio que suceda en el caso, pues el eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Poder Ejecutivo Federal. Además, procesalmente este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso correspondería en todo caso al fondo del juicio de amparo. Sin embargo, para preservar la materia del juicio, es necesario suspender los efectos del decreto impugnado y mantener el actual funcionamiento de los fideicomisos, pues de no concederse la suspensión, el juicio de amparo perdería toda finalidad y materia, lo cual es contrario a los artículos 17 y 107 de la Constitución General. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente.